Paso número 9. Cuatro pensamientos negativos que te atan a la dependencia. Identificalos y atácalos. Número 1. No puedo vivir sin él o ella. ¿Realmente no puedes? Te sorprendería saber la cantidad de personas que lo logran. Quizás pienses que eres débil y necesitas a alguien más fuerte que se haga cargo de ti. El pensamiento, no puedo vivir sin mi pareja, es derrotista y muestra una clara falta de autoestima. Si piensas así, el otro hará de ti lo que quiera. Tendrás un amo que te manejará como a un títere. Sí es posible vivir sin él o ella, solamente inténtalo. No digo que no duela, pero con el tiempo, gracias al duelo, descubrirás que sí puedes y que incluso podrías sentirte liberado del peso de un ex que ya no aporta nada a tu vida. Todos pueden, todos se recuperan. Piensa en tu primer amor y recuerda cómo hubieras dado la vida por él o ella y sin embargo, hoy solo es un recuerdo más. El miedo se vence enfrentándolo. No te subestimes, eres capaz. Ten confianza en tu fortaleza, te sorprenderás cuando te encuentres cara a cara con la situación temida. Respétate, no te humilles suplicando amor o protección. Eres un ser libre e independiente. Estar enamorado no significa estar esclavizado. Número 2. Nunca encontraré a otra persona igual. Las hay y muchas. Para descubrirlas hay que soltar las amarras y correr el riesgo, atreverse y exponerse. Amar es para valientes. Pero debes tener en cuenta que las parejas no vienen listas de fábrica, cada quien va acoplándose a la otra mitad. Somos piezas de rompecabezas distintos que deben limarse para poder coincidir y hacer clic. El amor no es un proceso acabado y definitivo, siempre está reinventándose. Por eso la palabra amando describe mejor la realidad que la afirmación te amo. La nueva persona que entra en tu vida se amoldará a ti y tú a ella, aprenderá lo que te gusta y viceversa. Cada uno sabrá qué hacer para el empalme exitoso. No hay nadie imprescindible. Recuerda, la nueva relación tú la inventas a tu tamaño, la construyes a tu buen querer y entender. Y esa es la gran noticia. Todo depende de ti. Número 3. Creo que ya no me quiere. No sé si tienes razón o no. Quizás sea verdad que no te quiere, pero lo ideal es salir de dudas. Si es verdad, aprende a perder y retírate dignamente. Y si no es así, deberás modificar tus interpretaciones erróneas y tus sesgos cognitivos. Estás viendo o sintiendo algo que no es. En esto debes ser realista porque lo que te mata es la duda. Haz una lista de lo que necesitas para sentirte amado y confronta la situación. No te quedes de brazos cruzados lamentándote. ¿La ilusión es tuya? ¿Te estás imaginando el desamor del otro o en verdad es así? Esa es la clave. Ver lo que es, crudamente y sin anestesia. Quita el creo. Responde con certeza. ¿Te ama o no te ama? Repito, y si confirmas que no te ama, pregúntate qué haces allí. El amor no se mendiga. Empaca y vete. Es mejor un sufrimiento digno que una falsa calma donde has tenido que humillarte. Número 4. Necesita a alguien mejor que yo. Si te menosprecias, nunca estarás bien con nadie. Y si crees que tu pareja es un ser especial, menos. En una relación debe haber un balance entre cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al otro. Debe haber un cierto equilibrio. Si consideras que el otro es un semidios, te sentirás mal. Y si crees que eres un ser por encima de lo normal, sufres de narcisismo. Las personas con baja autoestima suelen pensar que sus parejas les están haciendo casi un favor al quererlas. Siempre se sienten por debajo y subestiman sus propias capacidades. Sin caer en el narcisismo, nunca has pensado, qué suerte tiene mi pareja de tener a una persona como yo. No es porque seas genial, sino porque eres un buen ser humano, que es lo que vale a la hora de la verdad. Y si tu media naranja cree que merece algo mejor, mándalo a la porra. En el amor hay que saber cuándo no vale la pena seguir luchando. Tú no quieres que te amen con lástima o como si te hicieran un favor. Si no te aman bien y con admiración, es preferible estar solo. Pensar que uno es poco para la pareja es un error, porque esto no se mide así. Podrías decir que son incompatibles, pero no porque eres menos. Grábate esto a fuego en tus neuronas. No puedes amar si no te amas a ti mismo.